La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera País, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar País, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar ¿Dónde están? Es el orgullo de la tierranía, la zona geológica de Teotihuatán Por su belleza, hay tierranía como patrimonio de la humanidad Con tu majestuosa zona geológica, sus bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando, tierra de Dios es Teotihuatán País, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar País, tierra mía, te vengo a entregar Mi alegría, te vengo a entregar ¡Eso sí que es niña! Es el orgullo de la tierranía, la zona geológica de Teotihuatán Por su belleza, hay tierranía como patrimonio de la humanidad Por tu majestuosa zona geológica, sus bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando, tierra de Dios es Teotihuatán País, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar País, tierra mía, te vengo a entregar País, tierra mía, te vengo a entregar Mi alegría, te vengo a entregar Esta solidaridad